Muy queridos hermanos y hermanas, comenzamos Nueva Semana. Y este día domingo, el Señor nos trae, como siempre, su palabra de luz y de gracia. Iniciemos con un pequeño párrafo de un bello himno litúrgico. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador. Y digamos sin súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. Y esta súplica de este bello himno se hace realidad con la entrega de la palabra del Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, de los versículos 17 a 20. Perdón, de los versículos 1 a 20. En aquel tiempo, el Señor designó otros setenta y dos discípulos. Y los envió por delante de dos en dos. A todo pueblo y a todo lugar a donde estaba a punto de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha. Vayan, miren, que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven bolsa, ni morral, ni sandalias. A nadie saluden por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay una persona de paz, la paz de ustedes reposará sobre ella. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban lo que les den, porque el trabajador merece su salario. No anden de casa en casa. Y si llegan a una ciudad y lo reciben, coman de lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que están en ella y díganles, el reino de Dios está al alcance de ustedes. Pero si entran en alguna ciudad y no lo reciben, salgan a sus plazas y digan, hasta el polvo de su ciudad se nos ha pegado en los pies, los sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios está al alcance. Les digo que en aquel día será más soportable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Los setenta y dos regresaron luego muy contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder para caminar sobre serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada podrá hacerles daño. Sin embargo, no se alegren porque los espíritus se les someten. Alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos que estar con atención, mucha atención, porque el Señor hoy nos dice varias cosas maravillosas. Mira, la primera es que no solamente el Señor quedó con doce apóstoles, no, sino que luego nombró a otros setenta y dos discípulos. Un número muy pleno. que significa entonces que todos los bautizados tenemos una misión en la tierra. Que todos los bautizados tenemos entonces el discipulado. Tenemos que dar, tenemos que hacer, tenemos que siempre llevar el amor de Dios a todas partes. Por eso entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que seamos seres de paz, que llevemos la paz por doquier y que si en algún lugar no nos reciben, si alguien nos desprecia, si alguien nos cierra la puerta, pues sin violencia, digámosle, bueno, dejo el polvo de los pies de su tierra acá y seguiré mi marcha y que Dios los bendiga y seguir adelante para que a aquellas personas no les suceda lo mismo de Sodoma, su destrucción violenta. Y así entonces seremos discípulos del Señor, que seamos seres de paz. Y por eso Él nos dice que nosotros podremos en una figura muy especial pisar escorpiones, serpientes y nada nos hará daño. ¿Qué quiere decir el Señor? Que aunque la tentación, recordemos que la serpiente, signo de tentación, que la serpiente siempre se acercará, pero podremos pisotearla para que no nos haga daño. Podremos vencer entonces toda tentación, todo mal del camino. Qué bueno ser entonces discípulos del Señor. Qué bueno estar en su santo caminar. Qué bueno estar siempre de su mano yendo por los caminos de este mundo, de esta tierra, anunciando sin cesar la gloria, el amor y la paz de Dios. No lo olvidemos, no solo los apóstoles fueron encargados por Jesús de dar el mensaje, también los otros 72, es decir, totalidad, tú y yo, debemos también dar este bello mensaje del Señor. Te bendiga y te guarde el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.